Un saludo a todos los estudiantes de UDE y, bueno, pues nada, que otra vez un placer estar aquí con vosotros y poder hacer lo que más me gusta, que es hablar en público. Instagram es hoy, lo que digo siempre, un ecosistema de entretenimiento. Empezó como una aplicación de edición de fotos que se ha ido transformando en un sitio donde podrías compartir vídeos, live ahora y, bueno, pues ahora es un poco de todo. Sabemos que Facebook está estudiando lo que es una plataforma de flirting, que estará o no en Facebook. Yo he dicho siempre que dentro de Instagram podría haber de todo. Podría ser un Insta-meetic, podría ser un Insta-restaurante, podría ser muchas cosas. Habrá todo lo que sea ocio alrededor de lo que es la cultura gráfica. Este verano ha anunciado Watch de Facebook que va a ser tanto una plataforma para ver contenidos de sus redes sociales, probablemente habrá las Stories de Instagram que están funcionando muy bien. Habrá contenidos por parte de los usuarios, pero habrá también propia producción de Facebook que ahí entrará a competir con Netflix, HBO y todas las cadenas. Creo que eso va a ser lo primero. Lo segundo que también es bastante evidente es que en un año o dos podrían meterse más en tema de realidad virtual. ¿Cómo nació este tipo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!